Cuidado señores Vamos a intentar agarrar uno con una cucharita Hicimos el primer lance Ahí andan Estamos un poco lejos Tengo uno, tengo uno señores Con una cuchara o un cocolayo ¡Oh, está bueno! Está bonito Y la cuestión es que hay Lama también Ahí está Miren señores Muy bonito Lo malo es que se tragó toda la cuchara Ahí está Ahí está el fondo ¡Híjole! ¡Qué bárbaro amigo! Y se lastimó bastante este Vamos a tener que llevar Vamos para aquel lado Yo estaba Yo estaba allá En el otro lado Donde se ven los camiones Y ellos empezaron acá No andan juntos Andan separados Muy separados Pero se andan muy buenos Se ven unos buenos coletazos ¡Híjole! 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 Con esta Es con el que estoy pescando Línea de 20 Y una caña de De 10 pies Y aquí está el pescado Tiene muy buen tamaño Ya Ya está pasajero A ver que más sale Aquí van Aquí vienen o van Pero ya no Solo que están bien lejos Oh no ¡Híjole! ¡Híjole! No, no, no. Tengo uno más señores, uno más. Esto está muy bravo. Esto es lo que le gusta a ver al amigo Manuel que pegara uno con mi señuelo. Ahí está amigo Manuel. Dedicado para usted, mire. Al rato les caemos para acá echarle una vuelta. No, no, no. Oh, se quedó. Y ahí nomás ya están, aquí están. Vamos a ver. A ver, pescaditos, pórtense bien. Oye, se me dejó uno, otro. Vamos a anclar esta caña. Acá. Vamos a ver. Tratar de hacer un doblete. Te van a tirarme. Un flotador. Ahí está, un doblete, un dobletillo. Tengo dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto no es recomendable hacerlo. porque se me trabó con el otro y traen un montón de monte es que hay unos troncos ahí y se nos da unos troncos es esta ya estuvo a uno de los que trabé aquí viene una otra línea pero no sé si en realidad se fue el pescado o si se fue y vienen a escuchar acá ahí está la rescate los primeros tres pescaditos del Cuello Lake de este año del 2021 primeras bolladas a ver que como está este año se pinta que va a estar bien salieron muy poquitos la verdad estuvo bien bonita la pesca pero se me fueron dos y por agarrar este dos en una bollada hay mucha lama y se fueron se trabó uno en la lama o en unos árboles porque en aquellas partes de allá hay unos troncos y ahí fue donde se enredó ok amigos hasta aquí llegamos espero y les guste el video